Leónidas, mi esposo. Leónidas, su rey. Leónidas y los valientes 300 han caído. Los hombres y mujeres de Grecia no esperan una hermosa muerte espartana. La guerra no es su amor, aunque él dio su vida por ellos, por la promesa que Grecia sustenta. Nuestros enemigos han forjado nuestra libertad al fuego de la guerra. Fue el rey Darío quien pretendió arrancarnos la tierra. Hace diez años, cuando la juventud ardía en nuestros ojos, antes de que esta amarga guerra forzara a niños a volverse hombres, hace diez años, esta guerra empezó, igual que las demás. Con resentimiento. Maratón. El rey persa, Darío, molesto por la noción de libertad griega, vino a Grecia para someternos. Toca tierra en el campo de Maratón con una fuerza invasora que supera a los griegos 3 a 1. Y al amanecer los impotentes atenienses hacen lo impensable, atacar. Atacan a los agotados persas mientras desembarcan con piernas temblorosas tras un mes en el mar. Atacan antes de que puedan asentar su campamento y abastecer a sus soldados. ¿Y quién es el arquitecto de esta arriesgada estrategia? Un soldado ateniense desconocido. Sus hombres lo llaman Temístocles. Le da a los persas una muestra del salvaje combate ateniense. ¡No! using dev shade No! ¡No! 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 no! Oh my god No! ¡No! 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 Todas las ideas de gloria se han ido Miles de muertos Cientos son de los suyos Todo por una idea Una Grecia libre Un experimento ateniense llamado democracia ¿Valdrá la pena esa idea? ¿Valdrá todo el sacrificio? Temístocles dejaría que el buen rey Darío decidiera Pues entre el caos surgió un momento